Música Seamos honestos, las entrevistas pueden ser desafiantes y causar mucho estrés. Estás conociendo gente nueva, tratando de articular tus habilidades y historia, y tal vez te hagan preguntas que no hayas preparado. Al mismo tiempo, también puede ser tu momento de brillar. Con un poco de preparación y práctica, podrás mantener la calma y concentración, mostrando seguridad en sí mismo y dar una impresión positiva a los empleadores. Dar una buena impresión puede ser la parte más importante de una entrevista. Para comenzar bien, prepárate mentalmente para que puedas mantener la calma y la concentración. Algunas personas practican la aspiración profunda, otras escuchan su música que les da energía. Cualquiera que sea su estilo, haz algo que te ayude a llegar al éxito de la entrevista. Asegúrate de llegar temprano y vestirte profesionalmente. Cuando comiences la entrevista, comienza con un apretón de manos firme, haz contacto visual y ten una sonrisa amistosa. Sea agradable con todos los que conozcas y prepárate para tener una pequeña charla. Asegúrate de apagar o silenciar tu teléfono. Y mantente al mínimo los materiales que tienes contigo. Te quieres ver organizado y seguro. Quieres venir preparado a demostrar tus habilidades durante la entrevista. Cuando tú te sientas más preparado, más seguro y entusiasta parecerás. Una forma de hacerlo es revisar las preguntas frecuentes de las entrevistas y luego practicar sus respuestas en voz alta. Por ejemplo, la mayoría de las entrevistas comienzan con una pregunta general como Háblame de ti. En este caso, su respuesta no debe durar más de dos minutos y puede cubrir antecedentes educativos, experiencias y intereses relevantes y un breve resumen de cómo tus experiencias pasadas se relacionan con el puesto que estás solicitando. Otro tipo de pregunta en la entrevista que usan frecuentemente son las preguntas de comportamiento. El entrevistador puede decir algo como Háblame de un momento en que o Describa una situación en la que Recomendamos el método SAR para responder a estas preguntas que significa Situación, Acción, Resultado Por ejemplo, Primero describe la situación. Asegúrate de pensar en una situación en la que hayas tenido un resultado positivo. Continuando, Explica las acciones que realizaste para completar la tarea. Finalmente, Comunica los resultados positivos que surgieron de estas acciones. Esta fórmula te ayuda a contar tu historia con un mensaje claro, dando respuestas completas y demuestran tus habilidades. Para estar completamente preparado, deberías pensar en unas 15 historias de SAR que puedes explicar con facilidad en una entrevista. Algunos consejos finales. Escucha atentamente las preguntas antes de responder. Los entrevistadores realmente quieren que respondas la pregunta que hicieron, no la pregunta que tú crees que hicieron. Además, trata que tus respuestas sean breves y centradas. Una respuesta concisa y completa deben de ser uno a dos minutos. ¿Qué pasa si le hacen una pregunta y tu mente se queda en blanco? No te preocupes. No te preocupes. Respira profundo y pregunta si te puedes tomar un momento para pensar o volver a esa pregunta más tarde. A veces, el entrevistador quiere verte pensar con rapidez. Si recibes una pregunta y no estás preparado, intenta hablar sobre tu proceso de pensamiento. Y recuerda, también los estás entrevistando. Asegúrate de hacer preguntas al final para comunicar tu interés y ayudarlo a aclarar cualquier cosa que no le quede clara en el proceso, la posición o la cultura de la organización. Una buena entrevista requiere práctica, pero es una habilidad que puedes aprender. El objetivo es mostrar tus fortalezas respondiendo las preguntas por completo, proporcionando ejemplos de tus habilidades en la práctica, conectando con el empleador y descubriendo más sobre el puesto. Gracias por ver el video.